¡Suscríbete! Las ligas son primorosas, pero en cuerpo y sin detalles, pero saliendo a la calle son como las mariposas, que van volando y airosas se les va al polvo quitando. a todas partes mirando y las miran con dulzura, y esas muchachas, señores, no dejan de ser pasora, la pasora que se barre, y aunque a los maires se topa, pasora que ven del aire. También hay viejas, muy finas, y a las muchachas finitas, y su vestido, les quitan por andar de muselina, con colorete y harina, van por la calle, paseando, a todas partes mirando, haciendo alguna lectura, así esas viejas, señores, no dejan de ser pasora, la pasora que se barre, y aunque a los maires se topa, a su gran crema del aire. Me he fijado yo en los viejos, y hay algunos algo adictos, y se singen el bigote para parecer mozitos, que aficiones o viejitos tienen por la hermosura, que elegancia, que finura, cuando les hablan de amores, y así esos viejos, señores, no dejan de ser pasora, la pasora que se barre, y aunque a los maires se topa, pasora que ven del aire. Ahora pido al que ha escuchado, que me otorgue su perdón, por si yo en esta ocasión, alguien le vea faltar. Ya ves, mi oyente chingado, que jamás yo pierdo el tiro, ahora les hice, govino, aunque con mucha tristura, que cantando o no cantando. Yo dejo de ser pasora, la pasora que se barre, y aunque a los maires se topa, pasora que ven del aire. Gracias. Gracias.